hola amigos como están bienvenidos el día de hoy les traigo el avance del capítulo 30 de impostora donde vemos que ninfa ha llegado a la casa de su tía por lo que ella al verla rompe en llanto y ninfa también pidiéndole perdón a su tía pues su tía pregunta qué pasará ahora entre homer y ella pero ninfa no dice nada y sólo abraza a su tía llorando vemos que grisel se iba a ir de la casa cuando trina le pregunta por homer pero grisel dice que ya no sabe por qué ninfa la ha despedido pero trina le cuenta que no fue ninfa y que por el contrario ella la estuvo defendiendo pues antes quiere subirle un cargo más alto como asistente por lo que grisel se pone feliz al escuchar esto tanto que le quiere contar a trina toda la verdad de lo que vio pues ninfa no fue quien le derramó el café a rosette sino que fue rosette misma quien se derramó el café para culpar a ninfa por lo que trina no puede creer que rosette nuevamente se esté saliendo con las suyas pues no los quiere dejar en paz vemos que ninfa no para mirar el teléfono por lo que su tía le pide que deje el teléfono por un momento y así no pensará en homer pero ninfa le pide disculpas ya que es difícil no pensar en él y pasan algunos minutos cuando llegan unos hombres armados y se llevan a ninfa así que su tía de inán comienza a gritar pidiendo ayuda pero nadie lo hace vemos que trina ha llamado a la policía para pedirle que les ayude con la desaparición de su hermano pues sabe que rosette la que está en el hospital tiene algo que ver con todo eso así que las autoridades le preguntan al enfermero si escuchó hablar de algo o si recuerda a alguien pero él dice que no así que trina les pide nuevamente que vayan a ver a rosette pues tiene un presentimiento que ese fue el plan de ella pero trina no es la única preocupada sino también de inán quien llama igualmente a la policía para pedirle que busquen a su sobrina pero el policía dice que hará lo posible y que es difícil cuando no se tiene información como el número de la placa o descripción de los ladrones por lo que enán cree que no la ayudará pero llega otro oficial para explicarle que si hará lo posible para ayudarla pues tía y le explica que muy seguramente rosette es la que está detrás de todo esto así que se irán inmediatamente también para el hospital vemos que rosette estaba en el hospital acordándose de todas las veces que le hizo la vida imposible a ninfa donde en varias ocasiones le contaba que iba a acabar con su rostro y que nunca quería que se acercara a su familia pero cuando ella termina de acordarse de todo eso llega morrin para darle una noticia buena y otra mala donde la buena es que los chicos ya tienen a ninfa y la mala es que homer ha delatado que ella fue la que mandó a secuestrar a ninfa así que los policías van por ella por lo que rosette se preocupa mucho al escuchar esto vemos que trina está con griselle y los policías que quieren ir a interrogar a rosette pero en ese momento llega de enán y tidi con la policía también para contarles que rosette también ha secuestrado a ninfa por lo que griselle y trina le piden disculpas a enán ya que le creyeron a rosette y no defendieron a ninfa desde un principio pero mientras ellas hablaban y subían a donde rosette ella gracias a morrin se estaba escapando del hospital por lo que llegan todos a donde ella dándose cuenta que ya ha escapado así que saldrán a buscarla vemos que los hombres que secuestran a ninfa la llevan a un lugar donde ella no podrá escapar pero ninfa pregunta quién es la que la está secuestrando por lo que en ese momento llega rosa para explicarle que es ella quien la secuestró así que nunca le pregunta por lo que quiere pues ya tiene a joven ya la puede dejar en paz pero ninfa explica que no quiere a joven sino que ahora quiere acabar con su vida de una vez por todas pero lo hará parte por parte pues quiere que sufra y desaparezca pero mientras rosette hacía sufrir a ninfa de nani todos los demás se preguntaban cómo fue que rosette huyó de ellos pues no entienden cómo es que supo que vendrían por ella por lo que el policía les explica que si rosette hizo todo eso es porque no está sola y debió de haberlo planeado con mucho tiempo así que ahora irán a ver los vídeos de seguridad del hospital ya que al parecer tienen buena evidencia vemos que rosette le enseña a ninfa una maleta llena con herramientas que utilizarán para hacerle daño por lo que comienzan a escoger al azar así que saca el primero por lo que le pide a morrin que comience y cuando morrin lo hace ninfa sufre mucho ya que morrin la golpea demasiado fuerte pues quiere destruirla de a poquito pero mientras esto pasa rosette le pedía a uno de sus hombres que busquen a homer ya que sabe que jeremy lo mandó a secuestrar para matarlo así que necesita proteger a su esposo por lo que entra a rosette para seguir golpeando a ninfa y lo hace con un cinturón donde le explica que le pagará por el disparo que recibió y por el quemón en su pierna pues le hará pagar una por una las cosas que le hizo y es que ninfa está tan golpeada que cae desmayada del dolor vemos que el comisario está viendo unos vídeos donde aparece rosette escapando del hospital con morrin así que todos ven a el auto que se sube por lo que buscarán en varias cámaras su ubicación y mientras esto pasa rosette no seguirá golpeando a ninfa porque dice que tendrá que buscar a homer por culpa de jeremy y le pide a los hombres que la violen pues quieren que dejen inservible por lo que los hombres van a comenzar a abusar de ninfa pero comienzan a pelear por quien lo hace primero y ninfa aprovecha ese momento para coger un arma y escapar vemos que enán está con tidi y el oficial que recibe una llamada del lugar donde el auto que buscan llega pues es una fábrica abandonada por lo que salen inmediatamente para allá pero mientras ellos hacen esto los hombres que rosette contrató llegan para darle la mala noticia de que ninfa se ha escapado así que rosette con mucha rabia llega para buscarla por lo que la ve llorando y pidiéndole a dios que rosette no la encuentre pues tiene mucho miedo de lo que haga así que rosette aprovecha ese momento para darle unos cuantos golpes pero ninfa no se quiere dejar y rosette le quita el arma así que ninfa pelea recuperando nuevamente el arma pero disparó sin querer a unos barriles llenos de gasolina así que se forma una llama grande por lo que rosette dice que aprovechará ese momento para volver a que ella tenga ese rostro horrendo que tenía y mientras esto pasaba de nán tidi y trina estaban llorando porque querían que rescataran a ninfa y pensaban que homer también estaba en ese lugar vemos que el comisario llega a donde está ninfa pero no pudo rescatar a rosette pues ella está llorando desesperada llamando a morin por lo que el oficial sólo salva a ninfa y cuando lo hace de nán se pone muy feliz pero trina está preguntando por homer así que el comisario entrará nuevamente para rescatar rosette y homer pero ya no encuentra ninguno de los dos vemos que al día siguiente ninfa se encuentra en el hospital con su tía de nán y tidi por lo que de nán pide que ojalá la policía encuentre a rosette porque si ella la llega a encontrar no sabe qué daño le haría así que no quiere volverla a ver más por lo que en ese momento comienza a reaccionar ninfa pero no lo hace muy bien ya que comienza a gritar que salió de una pesadilla que quiere que atrapen a rosette que tiene miedo de ella pero su tía y tidi intentan decalmarla y no lo pudieron hacer así que llaman a los doctores para que le apliquen un calmante vemos que trina le pide al policía que le ayude a buscar a su hermano ya que no lo encontró en la fábrica y posiblemente lo tenía un rosette así que le suplica que la ayude a buscarlo pues si es necesario dará una recompensa para que lo encuentre así que el comisario le explica que hará todo lo posible pero luego el comisario llega donde ninfa y de nán donde nán le da las gracias por todo lo que hizo pues no se cansaría de agradecerle así que el comisario le explica que no tiene que agradecerle y que ahora él ya ha luchado con sus demonios pues hace muchos años secuestraron a su novia y no pudo salvarla por lo que se siente muy bien en haber rescatado a ninfa así que ahora queda con la familia para que la ayuden a salir de ese trauma goril que pasó y con esto mis queridos amigos terminamos el grandioso avance del día de mañana nos vemos en un próximo avance gracias